Muchas gracias, muchas gracias a Besitos de Coco, una vez más por su música. Y de la música, nos gracias, la damos a la poesía. Yo me encuentro aquí junto a un queridísimo amigo, compañero, teatrista, Eduardo Bobrén Vival, quien en el teatro profesional tiene una trayectoria muy destacada como diseñador de iluminación, de escenografía y en dirección técnica. Él se desempeña además como conferenciante en Administración de las Artes en la Universidad del Turabo. Y recientemente publicó un poemario maravilloso que se llama Tiempo de Amar, que yo tuve el gusto de presentarlo. Y ahora voy a presentar al autor aquí en mi programa. Bienvenido, querido amigo Eduardo, a Cultura de San Francisco. Yo aquí te digo que es pobre, porque Eduardo es el que tengo en casa. Ah, sí, déjalo tranquilo, déjalo tranquilo, por allá. Tú tienes una maestría en Administración y Supervisión Escolar, pero estás muy ligado al diseño de la iluminación y de la escenografía. ¿Cómo es que surge este interés tuyo por esta rama específica de las artes? Lo que sucede es que yo hice, comencé una maestría en el diseño de teatro, la cual no pude terminar. Entonces me inserto en el teatro, en el teatro profesional, sigo trabajando como supervisor de maestros, y de ahí hago la maestría en Supervisión Escolar de hace algunos años. Pero he combinado ambas cosas favorables. Sí, has podido coordinar ambas cosas. Estar tras bastidores, como siempre he estado y como te conocí ahí, cuando estamos montando la obra, él va a una sillita, están los actores ensayando, él se pone una sillita, anotando cositas, y se va calladito antes que acabe el ensayo. Pero ahora te presentas como poeta. Dime de qué se trata, digo, vamos a decirle a los amigos televidentes, porque yo no sé, ¿Pero de qué se trata este maravilloso poemario que titulaste Tiempo de Amar? El poemario es una anécdota. ¿Ah, sí? Sí, es un libro de la relación amorosa con mi esposa. ¡Ay, qué bonito! No es para un amor escondido, es para su esposa. Pero tú tienes una esposa que inspira porque inspira, es preciosa. Sus ojos son los que están aquí. Sí, efectivamente. Ajá, y bueno, cuenta y cuenta, ¿cómo se siente con esta experiencia de versar tu sentimiento? ¿Y cómo lo defines, y después me lo explicas, cómo lo difieres de hacer escenografías y hacer luces? Explícame. Mira, la gente no lo cree, pero diseñar luces tiene mucho que ver con la cuestión. ¿Viste, Catrillo? Catrillo es mi querido y excelente luminotécnico. Las mejores luces de televisión de este país son del San José y el mejor sonido, si ustedes saben que es verdad. Lo que pasa es que uno se enfrenta a la producción teatral y lo ve con una óptica sublime, una óptica poeta. O sea, poner luces, prender la luz, la prende cualquiera. Pero cuando tú tienes que reforzar una puesta en escena, pues entran otras consideraciones. El color, masa, el ambiente, entonces eso te obliga a ti, de alguna manera, a sensibilizar eso, a poetizar eso. Tú necesitas ver, bueno, yo sé, los movimientos del actor, necesitas saberlo porque es donde va a iluminar. Sí, claro. Pero tú primero en tu mente creas cuál sería la luz para determinada escena. Es que es un proceso. Todas las personas que trabajamos en una producción, incluyendo los artistas, pues hacen su estudio propio. Yo leo la obra, estudio la obra y la obra me va reclamando, me va reclamando unos sentimientos, me va reclamando unas cosas que después se vierten en el plano, que se vierten en el diseño. No es cuestión, voy a leer una obra y voy a hacer un diseño mecánico, sino qué le puedo sacar yo a esta obra para engrandecerla, para hacerla más alta, para ampliarla. Sí, estábamos hablando del poemario para tu esposa y me empezaste a decir que era esa experiencia amorosa. Sí, fue una anécdota. Y fue que hiciste uno y de ahí te entusiasmaste. Tú siempre has escrito versos. Yo escribo desde hace mucho tiempo, pero escribía y descartaba, escribía y descartaba. Ahora me encontré con unos poemas que escribí en la década del 60, que van para mi próximo libro. Entonces, esto fue como una especie de vamos a hacer un diario. Vamos a poner esta historia con todos los problemas. Pero como dijimos, pues, el tiempo de amar tiene muchas, muchas, muchas facetas. El tiempo irídico, el tiempo de los problemas, el tiempo de la separación, el tiempo de la reconciliación. Y todas esas cosas que nos ocurrieron y que están en el libro. Y el libro. Claro, por eso que yo digo, pues, es mi anécdota, pero no es privativa, porque puede ser la anécdota de un montón de gente. No somos tan exclusivos, a pesar de que cada persona es muy, muy. Pero ya una última pregunta. Sí. ¿Tú consigues este libro dónde? Sí, en la biblioteca virtual de Casa de los Poetas. Sí. Casa de los Poetas, www.casadelospoetas.com. Ellos tienen a su cargo la venta de este libro. Porque voy a darte una queja pública. El día que presentamos el libro, yo fui a comprarlo. No quería ni que me lo regalaran ni nada. Fui a comprarlo. Y cuando fui, ya se habían agotado. ¡Ay, qué bueno! Eso es malo, pero es bueno. Es bueno para ti, es bueno para ti. Pues, espero que nos veamos pronto en alguno de los embelecos teatrales tuyos y míos. También. Y cuando hagas el otro poemario, lo presentas también. Siempre es un placer estar trabajando contigo. Muchas gracias, Eduardo. Y yo, pues, te agradezco, sí, que hayas estado aquí en esta invitación que te hemos hecho para compartir también tu experiencia en Cultura y Sabrosura, esa experiencia tan personal de tu tiempo de amar con tu adorada esposa. Muchísimo éxito. Y Cultura y Sabrosura regresan luego de esta pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!